¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J. Fútbol and Fun. Vamos con una noticia que a mí personalmente me indigna muchísimo, pero que es llover sobremojado, literalmente. Una vez más, las concentraciones de las dichosas selecciones nos van a pasar factura. Y me explico. Toni Kroos se marcha con la selección de Alemania, miércoles por la noche. Toni Kroos, frente al Betis, minuto 45 del partido, se lesiona el glúteo medio izquierdo de su pierna izquierda, obviamente. El jugador no está completamente recuperado. El jugador se ha estado entrenando al margen de sus compañeros y fue baja en el último partido. Sin embargo, se va convocado con Alemania y lo mejor de todo es que Joaquin Loh cuenta con él para los próximos compromisos de la selección alemana. Concretamente contra Ucrania. Cuenta con ellos. Y Suiza. Cuenta con él. Es decir, que otros jugadores de la selección alemana, como también ocurre con otros jugadores de otras selecciones, en un momento dado en el que sus seleccionadores entienden que o bien no están o no están a punto o están lesionados o lo que sea, o tienen riesgo de lesión, los mandan a casa automáticamente. Bueno, pues con Kroos no va a ocurrir. Con Kroos no va a ocurrir. Joaquin Loh ha decidido que Kroos se quede. ¿A vosotros esto os parece normal? Es decir, ¿es normal que un jugador del Real Madrid que ni siquiera está 100% recuperado tenga que marcharse del equipo, concentrarse con su selección, arriesgarse a lesionarse de mayor gravedad para luego volver al Real Madrid y no poder jugar? ¿A vosotros esto os parece normal o soy yo el único que se indigna por esta situación? Porque de verdad que a mí me parece increíble que el Real Madrid permita que sus jugadores se expongan de esta manera a tener una lesión más grave y que luego tengan que estar de baja con el equipo, de verdad que me parece alucinante. Alucinante. Que el Real Madrid no incluya una cláusula de algún tipo en la que se prevenga y se proteja contra este tipo de situaciones que luego nos cuestan lesiones, partidos sin jugar, dinero, casos de jugadores no resueltos que pierden la confianza del entrenador porque están lesionados, como James el año pasado. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que seguir admitiendo esto? ¿Por qué tenemos que seguir admitiendo esto? Yo de verdad que no lo entiendo, entonces no entiendo por qué el Real Madrid, porque además hasta donde yo sé los jugadores se van porque quieren. Es decir, podrían no ir, podrían no ir y se van, pero es que encima ahora se van lesionados. Y en otras ocasiones se van bien y vuelven lesionados. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, de verdad que no puedo entenderlo. Si alguien tiene alguna explicación, de verdad que me la dé. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto os suscribíos a mi canal, Dr. J. Futura.